para presentar una nueva edición de la 28ª edición de la Media Maratón Ciudad de Cartagena Memorial Gregorio Lorente Rosas, que en esta ocasión, en este año 2021, se va a celebrar entre el 7 y el 31 de marzo y por primera vez la vamos a celebrar de forma virtual. Esta histórica carrera que organiza el Ayuntamiento de Cartagena junto con el Club Deportivo Triatlón Mandarache Santa Ana es una de las carreras solidarias que destinará lo recaudado a fines benéficos. Simplemente señalar que desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la actividad deportiva, por el deporte. Es una actividad ya esencial, declarada como tal, oficialmente es una actividad esencial. Creemos que es importante en estos momentos actuar con todas las medidas de seguridad, con prevención, con toda la prudencia y ejemplariedad, pero que es importante también que sigamos practicando deporte porque sin duda nos va a ayudar a salir de esta crisis sanitaria, de esta situación, mejor, más preparados. Cuando el participante se inscribe en la prueba, se descarga una aplicación que la lleva en el móvil y con esa aplicación puede registrar su tiempo y su distancia. La diferencia que tiene esta prueba y la ventaja a la vez que tiene sería que puede hacer la prueba en el circuito que quiera y esto da la ventaja de que una persona puede competir en la media maratón de Cartagena desde cualquier ciudad o desde cualquier país del mundo. Ahora mismo llevamos unos 100 inscritos en apenas tres o cuatro días que llevamos con la inscripción abierta y como cosa curiosa es que se están inscribiendo mucha gente de bastante lejos. Tenemos ahora mismo gente del País Vasco, tenemos gente de Barcelona, tenemos gente incluso de fuera de España y esa gente va a conocer nuestra ciudad, va a conocer nuestra media maratón gracias a esta carrera virtual que es una carrera bastante diferente y estamos haciendo todo lo posible del club para que salga adelante siempre con la ayuda y con todo el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y ojalá que consigamos el objetivo del máximo número de participantes posible. ¡Gracias!